Sí, por parte de la unidad de investigación de Vía de Fuentes se entra integrando lo que es una carpeta de investigación esta por la probable convención de un hecho que le señala con mérito como es el de investigación. Dentro de la carpeta de investigación hay datos, esto fue en un rancho que se localiza en el municipio de Guerrero. Sí, ya presentó su firma de investigación. Sí, ya en su denuncia narra los hechos. Bueno, a parecerse sí acompañar de otras dos mujeres, ¿verdad? Sí, son parte de lo que es la investigación. Sí, nada más es una denuncia de la que se presenta al respecto.